RCC Noticias de Última Hora Para la instalación de los programas de promoción y protección para niños, niñas y adolescentes en el municipio chaqueño Estuvo presente en la firma la viceministra de Desarrollo Regional, Alicia Jove La ministra del Mina considera importante la vigencia de este convenio porque abre las puertas para llevar los programas de protección a la niñez con espacios como cuidado tanto para niños como adolescentes y capacitaciones Asimismo, felicitó al intendente Giebrecht por haber conformado por primera vez en ese municipio el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia Al igual que los municipios de Carmelo Peralta y Marical Estigarribia dentro del Chaco Paraguayo en Lomo Plata se trabajará en la creación de espacios de protección con la infraestructura será un aporte en la municipalidad mientras que la alimentación, equipamientos, capacitación y alimentación serán proveídos con recursos del Mina Por su parte, el intendente se comprometió a cooperar para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de su comunidad RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro